Vamos a charlar con Ricardo Caruso Lombardi, que de esto juna un montón y que además al estilo Caruso lo dice en voz alta, habitualmente. Pero vamos a charlar un poquito con él, que siempre tiene la amabilidad de atendernos. Hola Richard, hola Ricardo, el turco llaman, con Gonza Figueroa, con Juan Martín Helaus, quienes estamos acá en el mediodía de la radio. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿A qué hora tocan? ¿A qué hora toca esa banda? Escuchamos una cosa, había picada todo, pero no podías venir, ¿no? Porque estabas con albañiles, ¿puede ser? Sí, sí, está junto, se va a llover, así que lo metí al pintor ahí abajo y le digo, no pinté más, ¿no? Que está lloviendo, ¿cómo hacés para pintar abajo la lluvia? Le digo, ja, sentate ahí, tómale, le di un sándwich para así se entretenir un poco y dejaba de pintar. Estamos con la picada de Odone, que vos la habías abutizado, la picada de Odone Orione, el día que viniste y te pusiste a conducir el programa, no sé si te acordás. Bueno, le cambiamos el nombre, así le costa más atención la gente, ¿viste? Todavía hoy recuerdo ese mediodía que nos regalaste, que la verdad, la pasamos bárbaro. Estoy llevando al chiquitito al colegio, estoy llevando al chiquitito al colegio. Está muy bien, lo bien que haces, ¿el chiquitito a quién? El chiquito mío, el más chiquito, Gonzalo. ¿Mi tocayo? Claro, Gonzalito. Claro, Gonzalito. Ya cumple ocho, está en tercero. Claro, ya no está tan chiquito, claro, bien. Claro, mi chiquito solo nos va. Claro, claro. Me levanta a las siete y cuarto de la mañana para llevarlo, después tengo que ir a buscar el mediodía, lo traemos a comer, y después otra vez lo tengo que llevar y otra vez quiero ir a buscarlo. Así que, son cuatro viajecitos que lo tiene Gonzalito. Bueno. Se ríe, se ríe acá arriba del alto, se ríe. Escuchemos una cosa, ¿qué te hubiera pasado por la cabeza si tenés que jugar una definición como la que va a jugar Quilmes y te meten a Lobo Medina? No me presento. Más fácil imposible. Que jueguen solo, que jueguen Río XI, nada más. Y lo demás miramos, vamos, toda la platea. Que hagan un fantasma. ¿Viste cuando hacen los fantasmas? Sí. Que hagan un fantasma. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Me imagino que todos los días sentís un poquito más lo que venís sintiendo hace un montón de tiempo, ¿no? Porque la verdad que dirija Lobo Medina es una vergüenza. No, yo lo veía el otro día, dirigió Barracas con Central. Faltando 10 minutos, se iba a centrar el gol, se cae Arce. Y paró la jugada para hacerlo atender a Arce cuando se trae el gol. No se puede creer. Las cosas que cobran, las cosas que cobran, es increíble. Es increíble. El juez de línea, el pelado que está siempre de ese lado, el que... Vos fíjate, cada tres fechas, cada tres fechas... ¿Del fue yo? No, no. El otro, el pelado... ¿Cómo es que se llama el pelado? Este... Lencina. Ah, Lencina. Cada tres partidos. Es el que le vendió el departamento a Chiqui. Cada tres partidos aparece la línea de Cal. Después tenés los mismos Lyman siempre, cada tres partidos. Y cuando Barraca... Vos mirá esto. Cuando Barraca no gana tres partidos, ¿quién aparece debajo de la tribuna que aparece de golpe, que se queda durmiendo ahí en la cancha y aparece en el partido a dirigir? No, me vino Pablo Dóbalo. Pablito Dóbalo. Aparece Pablito Dóbalo en escena y gana Barraca siempre. Y no tiene vergüenza ni temor de nada. Anda, vamos Barraca. Cuando Lopas se gana nadie, aparece Pablito Dóbalo. Ya lo sabe todo el mundo. Este fin de semana, los pitos que pusieron, mamita querida. Los de Ferro tampoco tienen muchas ganas de ir a la cancha de Almirante. Con Balinho. Balinho. Pero a Balinho le quieren justificar. Están todos justificando algunos periodistas, la verdad que... Yo los escucho y la verdad que me río solo. ¿Quién es justificar el gol que le anularon a San Lorenzo? No, no hay chance, no hay chance. Anulan ese gol porque... ¿Sabés qué pasa? No dicen la verdad. Ese es el tema. ¿Sabés quién llama para anular el Bal primero? ¿Quién anula el gol primero? Rodrigo Rivero. El juez de línea... El juez de referir, ¿viste? Rodrigo Rivero. Sí. Bueno, Rodrigo Rivero es el que vende sándwiches piraneses a Santiago Leté. Imagínate de quién es el pito ese. Ese fue el que dice... Uy, hoy... ¿Qué pasa? Está el quality manager. Hincha de boca. Son todos hinchas de boca. ¿No viste que fueron todas las finales? Estaban todas las finales con Santiago Comado y todas las finales. Entonces, lamentablemente, nunca vamos a poder parar todo esto. No lo vas a poder parar. Porque es así. Porque Barini no puede decir que sí. ¿Qué me vas a cobrar del hombro? Que la clavícula está no... O sea, hay cualquier cosa. Cualquier cosa. Le sacaste un partido increíble a San Lorenzo. Déjate joder. Bueno. Es así. Inventás un descenso para sacar del descenso a Peñalos de San Juan, que es el equipo de Chiqui. Yo no puedo hacer nada. El referir. El referir fue a Miconi. A Miconi habrá... Hay de la plata. No pudo. A Miconi lo... Lo dijeron el primer alumno y le dieron el mejor referir el año. Bueno, sí. El otro día, la terna de la B Nacional era Ejarque Barrase Comezaña. Por eso te digo, ¿qué podés esperar de todo eso? El otro partido, Ginácea de Entre Ríos contra Liniere de Bahía Blanca, dirigió Rekker. Es un desastre. Le cobró dos penales. Le echó un jugador de una risa. Para salvar la Ginácea de Entre Ríos. Todo así, muchachos. Todo así. Luego Medina es el peor Ricardo, sí, ¿no? No es que sea el peor. No, no. Si dirige normal, no es el peor. Lo que pasa es que no dirige normal. Mirá, hay un árbitro que me llamó el sábado pasado. Dice, escuchame, Ricardo. Dice, ¿cómo te va, Caruso? Mirá, un gusto saludarte. Dice, ¿vos tenés algún personal conmigo? Digo, ¿no? ¿Por qué? Me dice, no, porque siempre me estás dando. Yo cada vez que prendo la televisión, siempre me estás nombrando. Y porque dirigí mal. Si dirigí bien, no te nombro. Digo que dirigí bien. Pero si dirijo, y bueno, pero vos tenés la ventaja de un micrófono. No, no. La ventaja la tenés vos, que tenés el silbato. No yo el micrófono. Bueno, porque si vos andarías bien, yo no te nombro. Si yo te nombro, es porque hacés todo mal. Entonces, que vos me digas un partido y te equivocás, ¡buah! Vaya y pase. Que te equivocás dos, ¡buah! Vaya y pase. Pero te equivocás siempre, querido, le digo. Cada vez que te leo, te equivocaste. Y siempre para el poder. Entonces, no me eches la culpa a mí. Echate la culpa a vos. Digo, mañana te es un partido clave. Voy a ver qué pasa mañana, ¿eh? Es un desastre el domingo. Y ahora no lo llamé. No lo llamé porque me dio vergüenza. Le dije, ahora, este tipo encima te llama un cara dura. Un cara dura. No se puede creer. La verdad, no se puede creer. Es increíble las cosas que hacen. Las cosas que hacen. ¿Cómo crees que...? A ver, porque Kirmets tiene la ventaja deportiva. Y nosotros muchas veces acá decimos, empató con Riestra el primer partido. Y muchas veces decimos, bueno, la verdad que si le haces un gol te tienen que hacer dos. Muy difícil. Es decir, ¿así todo hay que estar atentos a Lobo Medina? ¿Hay que preocuparse tanto por Lobo Medina sabiendo que con un empate clasifica a vos? Lo que pasa es que te van a buscar siempre, lo chiquito. El otro día, Dóbalo con Colón. El de Banfield lo agarra de la camiseta un toquecito. Y ya le sirve para cobrar penal. ¿Entendés? A otro no se lo cobre ese penal, se pensaba que se lo va a cobrar a Santiago del Estero. ¿Entendés? O se lo va a cobrar a otro equipo. Vos viste lo que fue Huracán con River, el gol que ganó a River, el gol que ganó a Talleres con Vélez. No es casualidad todo lo que están viendo. Los pitos que pusieron este fin de semana, es una risa. Yo la semana pasada dije, ojo con los equipos de Santa Fe. Lo dije hace dos semanas esto por televisión. Y Sarmiento. Con Sarmiento se le tiró por la culata. Porque le hizo el gol en la cancha de Neubel. Pero fue lo de Maquipo, los ayudó a todos. Ahora, Richard, cuando te ponen un árbitro de estas características... A ver, yo me pregunto en voz alta y tal vez vos tenés una respuesta, ¿no? Digo, si te van a poner un árbitro tramposo, ¿es para hacerte trampa? ¿Y para qué lo van a poner? Yo te hago una pregunta. Entonces estamos listos. Si yo te lo voy a repreguntar. Si vos viste el mediante de Brontemperley y dirigió Ceballo, ¿está bien? Sí. Vos el sábado, en Tucumán, ¿ponés Ceballo? No. ¿Correcta? Y no. Bueno, ¿y para qué lo pusieron? Para enrostrar de que el poder lo tiene en ellos. Tal cual. Es para enrostrar de que el poder lo tiene en ellos y hacen lo que quieran. Claro, vos sabías que hay un juez de línea que jugó, que juega algunos partidos. Hay dos equipos, dos equipos, que ponen todos los Leimann. Y ese Leimann, aparte de estar en el partido, el Nacional, vétalo yo, ¿eh? Se encarga de llamar por teléfono al Leimann a decirle, mirá que tenés que cobrar, porque si querés seguir diciendo, porque... Entonces después te terminan cobrando cualquier cosa. Como ustedes lo están viendo. Ustedes ven que en los últimos partidos han cobrado cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esos Leimann están hablados por teléfono, por un Leimann, que encima es parte del juego, ¿entendés? Que está en el partido. Se llama Matías. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que ese Pito se encarga de llamar Leimann de esos dos equipos? Dos equipos que son amigos del caballo comisario, ¿no? Tal cual. Únicamente. Tal cual. Así que, ojo, ojo también, ojota con lo de afuera, ¿eh? El partido que viene, ¿eh? Con la banderola. Ojota, ¿eh? Ojota con lo de afuera, ¿eh? No sé quién te toca. Si me lo nombrás, te digo. Ahí te los paso. No, ya te paso la tarde. Ya te lo tiro. Ah, el cuarteto arbitral, digamos. El cuarteto arbitral. Que salió al ratito que terminó partido. Gerardo Lencina, el uno. Bueno, Gerardo Lencina es el que le vendió el departamento a Chiqui. No. Es el que pone barraca. Es el pelado. Sí. El otro es del Fuello, que dirige todos los partidos con Dóbalo. No, del Fuello. No, pero esta vez, pero esta vez es Juan Manuel González, el dos. Juan Manuel González. Sí. Uno de los González. Sí. No sé cuál de los González se me atraviesa. Se llama... Pero son todos, son todos traviesos. Sí, y González está ahí. Ahí hay traviesos González. Hay que buscar. ¿Y el cuarto quién es? El cuarto, Juan Pablo Lustó. No, el cuarto no pasa nada. El cuarto no pasa nada. Me dejas tranquilo, ¿eh? No, ¿cómo te dejas tranquilo? El cuarto ya pasé, lo cambio nada más. No se lleva nada. Pero yo lo que te digo, si vos me quedás tranquilidad, no me pongás ese pito. Vos me quedás tranquilidad. Poneme a Jiménez, a Pablo Jiménez, y listo. Poneme a Nicolás Ramírez. ¿Querés poner de primera? Poné a Nicolás Ramírez. Dejame tranquilo. ¿Por qué me ponés todo lo que va a ponerme nervioso? ¿Por qué? A ver, explícamelo por qué. Tal cual. Bueno, eso es lo que yo te digo. Escuchame, suben todos los presidentes que salen en la foto con Chiqui en todos lados. El presidente excursionista sale en la foto en todos lados. En Brasil, en todos lados. El presidente excursionista debe ser... Encima, cuando lo reportean, dice... No, lo que pasa, dice que nosotros sabemos jugar con cancha de pato sintético. ¿Viste cuando Boca jugaba con Palmeiras? Sí, sí. Salió a hablar que nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué estás acostumbrado? Hace 20 años que jugabas en pato sintético y no le ganabas a nadie. ¿Qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que vos tenés que decir que jugabas los lunes o martes de la noche, que no iban a ir a la cancha, que los pitos cobraban todo para vos, y que al tercero y al segundo, que estaban arriba de él, Clay, Paul, Elviniere, todo eso, los bajaban a todos para que entre él. ¿Por qué no contó eso? ¿Qué se piensa? ¿Que somos todos tontos? ¿Somos todos tontos? ¿Y que los alemanos no nos damos cuenta de nada? Por eso sube. No puede ser que el cursurista tenga buen equipo, tenga buen cuerpo técnico, tenga nariz hinchada. No tiene nada que ver. Pero el ayudín que tuvo. Mamita. En la B, lo mismo. En el argentino, lo mismo. En todas las categorías. Escuchame, la distribución de los árbitros que hicieron ahora en la primera, por el tema del descenso, es terrorífico. Es terrorífico. La gente no tiene ni idea, ni idea tiene. Ni idea cómo organizan todo. Y si no le sale lo que él quiere, quedate tranquilo. Están haciendo malabares para no tener que suspender los descensos. O sea, si se va a un equipo que a ellos no le interesa, no suspende los descensos. Si estaría alguno de los equipos que a ellos le interesa, olvidate que aparece en la Mater, en la Mater Federal, aparece con que quieren hacer equipo pares y no impares. Cualquier boludé te van a salir. Cualquier boludé. Y lo sabe todo el mundo. Y los dirigentes lo saben. Y los jugadores lo saben. Y los técnicos lo saben. Lo que pasa es que no hablan. Pero a salvo... Los periodistas, los periodistas tienen miedo. Sí. Porque se quedan sin laburo. Sí. Por ellos no hablan. Sí, es cierto. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero que... Y los dirigentes, los dirigentes no dicen nada porque, bueno, ellos olviden de eso. ¿Qué querés? Exacto. ¿No se quedan a la boca? ¿Qué querés que digan? ¿Qué querés que hablen los dirigentes? Los dirigentes saben todo. Los dirigentes, por ejemplo, si hablan de más, aparece Tobillino poniéndole los tweets. Hablaste, me comiste el codo, ahora te voy a comer la mano y vos vas a ser el primero. Y se cargan los pantalones. Los dirigentes. ¿Sabés por qué? Porque le piden favores todo el tiempo. Y como maneja el tema arbitral... Tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Le piden favores todo el tiempo. Y cuando te duermen, que no te gusta, ahí se pudre todo. Ejemplo. Yo te pongo siempre ejemplos. Instituto de Córdoba, estudiante de Buenos Aires. ¿Quién ascendió? Instituto de Córdoba. ¿Quién quedó en la B? Estudiante de Buenos Aires. ¿Quién se quejó? Estudiante. El presidente de Estudiantes. ¿Cuánto partido ganó Estudiantes después de que se quejó? No ganó más, no dio más un penal. ¿Tenés cuenta de eso? Sí. Tal cual. Bueno, no es casualidad todo. Yo te lo digo todo con fundamento y yo no hablo por hablar. Yo no hablo por hablar. Entonces, le molesta mucho que yo hable. Claro, porque sabes que digo la verdad. Porque si yo fuera un loquito, ¿entendés? Alguno me saldría a decir, che, escuchá, Caruso miente. Viste como los políticos. Este miente porque dice que va a dar jubilaciones el 200%. Este miente porque dice que el boleto va a salir 8 millones de dólares. No, no, yo no miento. Y a mí me haces un reportaje y me haces un reportaje hace 20 años atrás y no me voy a equivocar en nada porque, ¿sabés por qué no me va a contener a nada? Porque yo siempre declaro lo mismo. Porque no necesito mentir. Ese es el problema que tenemos en este país. Entonces, está todo tan agarrado, toda la política, el fútbol, está todo agarrado que lamentablemente no encontramos con esto. El fútbol está perdido, muchachos. Está totalmente sucio el fútbol argentino. Por eso hay 37 equipos, por eso hay 40 equipos, por eso hay 80 equipos, por eso sube la... A vos te vas a decir, sube la C con la D. Cualquier cosa hacen, muchachos, ¿no? Se dan cuenta que hacen gol. miren lo que costó haber salido campeón del mundo. Lo que costó haber salido campeón del mundo. El desastre que están haciendo con los clubes no les importa nada y la gente va y grita y llora la tribuna. Yo a veces la veo llora la gente y digo, pero pobrecito, ¿no? ¿Cómo lloran? Y no se dan cuenta que lo están durmiendo, pobrecito. Bueno, ¿qué quiere que haga? Uno más de lo que hace. Te digo más, el que me buscó de enemigo a mí fue Tapia, te aclaro, porque yo no hice nunca nada. Yo lo que quise es que los técnicos vayan a la elección. Y él me mandó a buscar a los técnicos y después me soltó la mano. Yo nunca le hice nada. Y después se me puso en contra, después me echó, me hizo echar en un partido contra Barracas y después me empezó a boludear y me dejaba, me suspendía a propósito. Y como seguía ganando, porque no he perdido ningún partido con Pedra, no he perdido un partido solo en un año y medio, me empezó a hacer de todo. Entonces dije, bueno, no dirijo más. Pero a partir de ahora me van a tener que escuchar. Y lo peor que tuvo es que me bajó de varios canales, me bajó de varios canales, pero bueno, de TN no me pudo bajar. Hasta ahora no me pudo bajar. Y me tuvo que fumar. Eso es lo peor que le puede pasar. Porque no está hablando con un pelotudo, no está hablando con un perejil. Y no habla con un tipo que no sabe nada. Está hablando con un tipo que, por lo menos, estoy bien encaminado y que tengo una memoria que creo que muy poca gente tiene la memoria que tengo yo. Tengas dudas. Yo acuerdo día, hora, horario, quién se dirigió, quién lo dirigió, quién es el Leinman, quién es el Pito, quién es el juez, quién es todo. Lo peor que le pudo haber pasado es haberse agarrado conmigo. No le hace nada. No le hace nada porque sigue viviendo en popa, ¿entendés? Y no me interesa hablar de la vida personal de nadie porque la verdad no me interesa porque es así. Yo hablo solamente de lo futbolístico. En lo futbolístico, créanme muchachos, que es un asco, un asco. Lo que hacen en el fútbol argentino. Richard, te mandamos un abrazo. Gracias siempre por este ratito que nos das y por haber dicho en voz alta, bueno, cosas que nosotros en este micrófono humildemente nos atrevemos a decir. Pero siempre compartirlo con vos es un placer y una alegría. Te mandamos un abrazo y nos pone muy contentos, además, que tu salud está muy bien y eso es lo más importante de todo. La estamos llevando. Me está costando un poco, pero la estamos llevando. Y traten de rezar mucho el partido con Riesa. Traten de rezar mucho. Recen, recen y ven. ¿Es con público o sin público? Sin público. Sin público. Ah, por el petardo, que lo fue sordo. Sí. Es que raro que se quedó sordo el arquero solo y los demás no se quedó sordo ninguno que estaba al lado, ¿no? ¿Viste vos? Más allá que el que tiró el petardo es un pelotudo. Está brillando. Todo de acuerdo. Estamos en todo de acuerdo. 101 por ciento. Ahora, yo te hago una pregunta. Hacía tres partidos atrás, en la cancha de Mendoza, independiente de Mendoza, tiraron un arsenal de bombas, de tiros, de bombas, que fue impresionante. No se veía la cámara, no se podía pasar el partido por 10 minutos, solo lleno de humo. Tiraron bombas, pero a destajo. Ninguno quedó sordo ahí en ese partido. Nadie. 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 Y por un petardo en la cancha de Quilmes. ¿Y Lobo Medina sin público es más peligroso todavía? Lobo Medina está más allá de bien y del mal. No, 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 no. No le hace nada. Si tiene público, mejor porque hace como que no entiende. ¿Entendés? Claro. Ahora la va a escuchar. Alguna cosa puteada la puede escuchar. Y te va a buscar. ¿Entendés? Vas a tener que poner la boquita entre medio de alguna ventana. ¿Entendés? Para putear entre medio de alguna ventanita y tienes que no ver dónde estás. En alguna ventanita. Y ahí le pueden mandar. ¿Qué cobra, Lobito? ¿Qué cobra? ¿Quién te mandó? Aparte hay muchas cosas, muchachos, que ustedes no saben. Lamentablemente en el fútbol corren muchísima, muchísima plata. Muchísima plata. Muchísima. Ese es el problema más grande que estamos teniendo. Un abrazo, Richard. Gracias, Richard. Un abrazo a ustedes. Ricardo Caruso Lombardi. Queríamos tener una palabra más.